Normalmente tienen procesos emocionales que no han podido sanar desde hace mucho, ¿ok? Entonces, ya sea por una muerte, por un suceso, algo que los dejo bloqueados. Entonces, por medio de los cuencos, vamos induciendo una meditación donde la persona siempre está consciente. Trato de que la persona no se duerma, aunque sé que si en algún momento se duerme es porque su cuerpo necesita desconectarse, porque probablemente va a ser muy fuerte lo que va a trabajar. Entonces, cuando veo que se quedan dormidos, trato de ser un poco más sutil para que la persona trate de ser consciente, si no en esta terapia, en la que sigue. Porque yo no vengo a resolverte el problema. Yo vengo a ayudarte para que tú te des cuenta del problema que quieres trabajar, ¿ok? Entonces, por medio de los cuencos, vamos normalmente suavizando al cuerpo, quitando la tensión, ayudando a volver a respirar. Hacemos esta meditación tranquila y ya una vez que lo induje en meditación unos 5-15 minutos, que la persona ya se centró, ya se relajó, ok, ya empezamos con una comunicación. Ahora que ya estás más relajado, que ya tienes otra visión, que ya quitamos ciertas cosas que nos estaban molestando, porque aquí ya entran otros temas como del campo y de cuestiones que se viven en el día al día, como ataques psíquicos, brujerías y cosas por el estilo. Vamos a ir quitando primero esto para que nos deje trabajar y ver a detalle el problema. Hay personas que pueden venir con una energía negativa o con energía negra, luego que le llaman antes, o sea, contigo y... No sé si lo puedas percibir, pero haces un poco parte de las actividades, de tu proceso y método, haces un trabajo para desbloquear eso, quitar eso. Sí, 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 empezamos. Cuando tú vienes a terapia, normalmente ya tienes la percepción de que quieres trabajar algo. Por eso dicen que no funciona cuando tú mandas a alguien, porque entonces vas a huevo y no te estás abriendo completamente, ¿no? Entonces, cuando tú quieres trabajar algo, tu campo se abre, ¿no? Tu ser se abre. Y entonces empezamos a compartir información, ¿ok? Entonces yo puedo ver qué es lo que en realidad está por ahí haciendo como... ¿Cómo podría decirlo? Como lo que te está ahí como molestando, ¿no? Ok, entonces antes de eso hay que quitar varios velos que están, pues, influyéndote como, por ejemplo, cuando te pasan y te pasan y te pasan cosas que tú podrías decir negativas, ¿no? Que se te ponchó la llanta, que se te acabó el gas cuando te ibas a meter a bañar y tenías una reunión en 10, 15 minutos, ¿no? Cosas por el estilo que... Una serie de eventos desafortunados, ¿no? Una tras otra, tras otra. Sí, que he escuchado, bueno, muchas personas que justo los acertan muchas veces, que chocan muchas veces en un lapso de tiempo corto. Ajá, ok. Entonces ahí es qué está afectando a tu campo que no te estás dando cuenta. Entonces vamos a llegar a ese punto, vamos a ayudarte a ir quitando esas cositas. Por ejemplo, los ataques psíquicos. Hay veces que te puedes llenar de ataques psíquicos. Un ataque psíquico es cuando le tiras mala leche a alguien, ¿no? Así, hasta alguien en el súper. Ok, ok. O sea, por ejemplo, que la cajera te vio mal, no lo sé, o te dio mal el cambio, y dices, ay, hija, ¿no? Y ahí hay una... Ahí hay un ataque psíquico. ¿Por qué? Porque todo es energía. Todo es energía. Todo, todo, todo. Entonces la energía que tú emanas y la energía que tú recibes. Entonces, ¿qué tipo de energía se estás recibiendo? Estamos inmersos completamente en ese punto donde alguien se te cerró en el auto y te aumentó la madre, ahí otra vez es una energía. Entonces va llenando tu campo. Se va llenando, se va llenando. Y es... Pues es imposible, no sé si la palabra vaya a ser la adecuada, evitar eso. O sea, o no sea... O haya... O no. O haya una manera de tener alguna protección... No sé si energética o cognitiva, de decir, bueno, hoy voy a salir y gracias por este día maravilloso. O sea, ¿algo así? Sí. Pues empiezas a decretarlo. ¿Qué es lo que quieres? Y también, por ejemplo, me ha pasado con algunas personas donde dicen, pues es que decreto y decreto y me sigue yendo a la chingada, ¿no? Pues ¿desde dónde estás decretando? ¿Desde qué ausencia? ¿O desde qué zona negativa? Porque si decretas desde esa parte como negativa al decir, es que no quiero que me pase esto, quiero que me vaya bien, 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 bien. ¿Por qué estás decretando desde ahí? ¿Qué no quieres ver de esa zona? ¿Qué no quieres trabajar de esa zona que para ti es negativa, ¿no? Porque al final de cuentas, todo es una lección, todo es un aprendizaje, ¿no? Si te pones otra vez a meditar sobre tu día, sobre lo que te pasó, te puedes dar cuenta de qué cosas aprendiste o de qué cosas evitaste, ¿no? Como si tú siempre llegas puntual a tus citas y un día se te hace tarde porque se te acabó el gas y no te diste cuenta y te das cuenta, sales 15, 20 minutos tarde de lo que tenías planeado y hubo un accidente adelante y tú ya estuviste mentando madres porque se te acabó el gas y no te diste cuenta y te pudiste haber evitado ese accidente, ¿no? Entonces, tampoco se trata de nada más sentarnos a cruzar los brazos y decir, pues, que pase lo que tenga que pasar, sino ser consciente de por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. Y el cuidado, entonces, en esa energía inicial que emana de nosotros mismos, o sea, de esa... Pues sí, esa actitud podría ser o esa... esa idea de... o esos deseos positivos, bondadosos, de que las cosas puedan estar... Como tú quieres. Exacto, sí. No quería decir bien porque así de bien que es, ¿no? O sea, es también muy ambivo. Pero exacto, como deseas que ocurran. Más bien, creo que es más concreto y más dirigido. Es muy puntual lo que dijiste. Sí, como deseas que ocurran, ¿no? Y desde ahí, regresamos a los ataques psíquicos. No creas que se me ha olvidado. Puede ser un poco esa... o mucho esa protección para las situaciones que eventualmente puedan ocurrir, tal vez por alguna... alguna distracción en nuestra energía que tal vez llevo a que ese ataque sucediera. O sea, entrando en esto que me estás compartiendo. Es importante tener ese balance, ¿no? de tu energía. ¿Qué te hace a ti estar bien? Es importante darte cuenta de saber qué te hace sentirte bien, qué te eleva la energía. Y lo puedes anotar. Y qué te hace sentirte mal, qué te baja la energía. Las redes sociales, estar más de 15 minutos, ¿no? Escuchar las noticias. No lo sé, a lo mejor hasta comer mucha grasa. Somos diferentes. Cada cosa, pues, nos afecta distinto, ¿no? En mayor o menor manera. Entonces, es importante, eso es una recomendación, tener una lista de las cosas que sientes que te bajan la energía. Y también tener tu lista de las cosas que sientes que te elevan la energía. El consumir mucho alcohol te baja la energía, ¿no? El tabaco también te va bajando la energía. Bueno, los cigarros... Los vaporizadores. Ajá, ¿no? Al final estás intoxicando tu cuerpo. Entonces, ir detectando todas esas cuestiones y si tú, de tu lista de me baja la energía, haces un 90% y de tu lista de me sube la energía, haces un 10%, pues, entonces, muy probablemente, todas esas cuestiones que sucedan de ataques psíquicos, de cosas externas que no podemos controlar, te van a afectar más. Y entonces, pues, entras en un círculo vicioso de seguir ahí, de seguirte llenando de esas cosas, de serie de eventos desafortunados y toda esta cuestión, y luego, Gracias por ver el video